La Consejería de Fomento y Vivienda ha iniciado la renovación de las barreras de seguridad y desbroce y la poda de la vegetación junto a la carretera A494, afectada por el incendio originado a finales del pasado mes de junio en el término municipal de Moguer, que supone una inversión en torno a 100.000 euros. Queremos garantizar esa seguridad, evitar posibles riesgos y además que pueda funcionar como un cortafuego si esperemos que nunca ocurra, pero sí es verdad que daría mayor seguridad a esta vía. En esta semana se ha comenzado ya con los trabajos de reposición de las barreras de seguridad afectadas por el fuego que tienen un coste de 58.000 euros y a continuación se procederá al desbroce y poda de la vegetación anexa a la carretera, una actuación que supone una inversión de 37.000 euros. La Junta de Andalucía muy acertadamente ha empezado con las labores que tiene que llevar a cabo. En esas labores la seguridad de las personas está por encima y hay un segundo punto muy importante ahora que tanto se habla de medidas preventivas. Yo no sé en otras zonas, en otros espacios, en otros territorios, pero estamos hablando del espacio con mayor número de cortafuegos de España. Con estas actuaciones se devuelve a la carretera al estado que tenía antes del incendio con la reposición de todo el material dañado, a lo que se unen las tareas de prevención con el saneamiento forestal junto a la carretera.